¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de matemáticas, específicamente trigonometría. Vamos a ver lo de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y el problema dice calcular la distancia que debe de recorrer un valor que un niño quiere patear desde el suelo hasta lo más alto de un árbol. Si la altura del árbol es de 9 metros y el ángulo de elevación desde el valor que va a patear el niño hasta lo alto del árbol es de 35 grados. Y este es el diagrama. Entonces está el árbol, el árbol tiene una altura de 9 metros, el niño se encuentra a un costado y esto es un valor, lo quiere patear para llegar hasta lo más alto del árbol, el valor. Y ahí se forma un ángulo de 35 grados. Entonces se usa teorema de Pitágoras. Y conviene trazar un triángulo rectángulo que se parezca o de la forma del dibujo mostrado. Acá tenemos el ángulo, lo colocamos, se dice ángulo de elevación el que está abajo y es de 35 grados. Y la altura, lo más alto del árbol son 9 metros. Nos pide la distancia desde el balón hasta lo más alto del árbol. Entonces vamos a decir que nos pide X, esa es la distancia en metros obviamente. Y para ello debes saber lo siguiente. Utilizaremos este formulario, el de seno, coseno y tangente. Por ejemplo, seno significa opuesto en tripotenusa. Siempre debemos de localizar el ángulo. Fíjate, aquí está, el ángulo aquí está. Y seno es opuesto, opuesto, opuesto es lo que está enfrente del ángulo. Si lo tenemos es 9 y la hipotenusa es la diagonal, lo más largo. No la tenemos pero nos le está pidiendo. Entonces por eso vamos a usar el seno. Voy a escribir la fórmula a continuación. Esa es la fórmula del seno. Y te lo repito, ¿por qué es la que vamos a usar? Porque dice seno del ángulo, que es 35, opuesto es el lado que está enfrente al ángulo. Lo que está enfrente es el 9, lo tenemos. Y la hipotenusa no la tenemos pero es lo que nos pide la X. Entonces se puede decir que si la tenemos es X. El adyacente es lo que está abajo y no lo tenemos ni nos da una letra. Por eso nos vamos con el seno. Y vamos a sustituir la fórmula. Seno entre paréntesis el ángulo es 35. Es igual a opuesto. ¿Quién es el opuesto a 35? Lo que está opuesto, lo que está enfrente, que son 9 metros, entre la hipotenusa que es la diagonal. La diagonal es X. Entonces vamos a tener que hacer una regla de 3. Fíjate, este seno de 35 para hacerlo fracción se supone que abajo tiene un 1. Lo voy a colocar. Eso es para que ambos lados de la ecuación tenga fracción y fracción. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues por una regla de 3. X es igual. Tú sabes que una regla de 3 tiene que tener 3 datos. Si los tenemos, tenemos el seno de 35, tenemos el 1 y el 9. Y se multiplica cruzado. Tú puedes multiplicar cruzado así. 1 por 9 porque son números. No puedes multiplicar cruzado así porque tienes una letra ahí. Entonces se multiplica cruzado. 1 por 9. Lo ponemos. 1 por 9. 1 por 9. Y eso se divide entre seno de 35. Entonces, multiplicamos 1 por 9. 9. Y en tu calculadora debes de poner seno de 35. Aquí lo voy a hacer. Tengo esta calculadora. Ponemos seno, que es sin. Y es 35. Colocamos 35. Seno de 35. Y le damos igual. Y nos da un número infinito. Tomamos 3 décimas. Nos da .573. Eso quiere decir que X va a valer la división de 9 entre .573, que son aproximadamente 15.70. ¿Y de qué estamos hablando? De la distancia del balón del niño hacia lo más alto de un árbol. Es decir, 15.70 metros. Y es así como resolvemos este problema mediante trigonometría. Función seno. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Ascurias. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada, para que lo entiendas. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete a este canal de Emanuel Ascurias.